He puesto un BlaBlaCar para ir a Coruña, a ver si llegan pronto los que vienen, porque tengo que recoger otro en Valladolid. Si vamos tres ya cubro gastos, pero si somos cuatro, pues son 20 pavos que me saco. Gente súper maja, muy buen rollo un BlaBlaCar. Justo como unos, estábamos hablando antes de hacer una quedada. O sea, que aunque no viajes, luego te ves. A ver, es verdad que de vez en cuando te toco un gilipollas, pero bueno, pues no hablas y ya está. Si vas solo, tampoco hablas. Al final mis colegas se fueron ayer, pero yo no podía porque ya tenía puesto el BlaBlaCar y tenía dos pasajeros y no los iba a dejar tirados. Yo tengo nivel avanzado, que está bien, pero es que hay gente que tiene nivel experto y nivel embajador hay. Mira, antes de venir he lavado el coche, que no quiero que me baje el nivel. Pues voy a tener que escribir al de Valladolid que maleta pequeña. Ya. Tchau. ¡Gracias!